Otra vez los panaderos han vuelto a apagar sus hornos para pedir ayuda al gobierno. Hay más de 600 panaderías, 600 locales que han tenido que cerrar porque dicen que no pueden asumir tantos costes. Queremos mostrar nuestra reivindicación y queremos ver ese apoyo real de las clases políticas hacia este sector tan dañado por esta crisis energética. Ahí está el tiro.